Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, se manifiesta en contra de la nueva reforma electoral, pues asegura que es injusta y lógica además de inconstitucional. Mi opinión es que es una reforma injusta y es una reforma que no va con la constitución federal e incongruente también. ¿Cómo es posible? Nada más un tema. Estuve platicando con los alcaldes del Estado de México. En el Estado de México solamente te piden tres meses para pedir licencia si tienes un puesto público para poder contender. En el Estado de México son 17 millones de habitantes. Aquí apenas llegamos a ser un millón y quieren más de ocho meses de separación de cargos. Esto es incongruente. No es legal porque el Tribunal Federal emitió su opinión de que es inconstitucional. Está reformando donde no hay equidad. Hablan de equidad y eso no es de equidad. Y sinceramente Tepic, Nayarit, todos los funcionarios que quieren ser regidores, los regidores que quieren ser diputados, los diputados que quieren ser presidentes, los delegados federales que quieren ser presidentes, los senadores que quieren ser gobernadores, con los presidentes municipales que quieren ser gobernadores, a ocho meses de una contienda electoral en un Estado tan chico se vuelve ingobernable. Qué lástima que se haya aprobado esta reforma, pero bueno, qué bueno que la opinión de la Federación a nivel nacional, el Tribunal Federal Electoral, que es el que más sabe que Roberto y que todos los que estamos en este tema, que es el que de veras sabe de la cuestión electoral, desaprobó esta reforma. Finalmente, Roberto Sandoval expresó que la economía del Estado de Nayarit no está para solventar una campaña electoral de ocho meses. Yo sigo apelando para que la sociedad tome conciencia y podamos hacer una elección normal, que decida la gente, que decida el pueblo, y que las reformas electorales, que las reformas no estén violentando la constitución nacional que es la que nos rige a todos nosotros. Así que opino sobre esta reforma electoral incongruente, ilógica e ilegal.